sean todos muy bienvenidos a nuestra ronda de prensa de pasarela latinoamericana online hoy a nivel mundial gracias a la digitalización de la moda y a través de nuestras plataformas digitales con transmisión exclusiva de bio bio chile y canal 108.cl el día de hoy tendremos distintas entrevistas y les contaremos todos los detalles sobre la próxima edición de pasarela latinoamericana 2020 a continuación vamos con el director y productor de pasarela latinoamericana con una amplia experiencia en fashion week honduras con más de 10 años alejandro medrano cómo estás qué tal cami cómo está un placer saludarles desde honduras realmente me siento muy emocionado y en primer lugar quiero agradecerle a dios por esta oportunidad sabemos que vivimos momentos difíciles en el mundo a través de esta pandemia pero agradecerle a bio bio chile a canal 108 por esta gran oportunidad de mostrarles el talento latinoamericano a través de estas plataformas digitales o sea estamos todos unidos en esta nueva forma de con lo que es la comunicación de la moda y estamos todos expectantes a ver cómo va a ser la próxima edición de pasarela latinoamericana el año pasado yo estuve ahí físicamente en lo que era tu pasarela y hoy este año feliz de ser el rostro de pasarela latinoamericana bueno la verdad que más bien yo te debería entrevistar a ti porque tenemos muchas anécdotas la verdad que fue un momento mágico el que vivimos el año pasado en casa de américa te recuerdas tú modelando para gata ruiz de la prada y para varios diseñadores la verdad que fue un año simbólico para nosotros como hermanos latinoamericanos porque es la primera plataforma en europa que le está brindando esa visibilidad al talento latinoamericano alejandro y lo que nos convoca el día de hoy qué es lo que podemos esperar de esta nueva versión de pasarela latinoamericana hoy versión 100% digital bueno la verdad que es un gran reto estamos aprendiendo estas nuevas reglas de la digitalización pero hemos seguido muy de cerca el trabajo de cada uno de los diseñadores latinoamericanos y estarán presentando su fashion film sabemos del talento que tiene américa latina en el diseño y hemos enfocado en fortalecer el diseño artesanal en esta edición online tendremos la participación especial del diseñador justo barcelona que nos acompañará desde barcelona españa desde madrid al diseñador con carlos mesa donde estarán ellos ofreciendo sus fashion film y presentarán esta edición inédita en este formato digital de pasarela latinoamericana diseñador internacional justo barcelona estará presentando en esta segunda edición de pasarela online con carlos mesa de madrid estaré presentando su fashion film y bueno básicamente pues tenemos un calendario intenso donde presentaremos varios eventos virtuales la gastronomía latinoamericana tendremos también un conversatorio con drop fashion latin el día 21 y los invitamos a todos a que estén pendientes alejandro entonces pasarela latinoamericana en esta ocasión no sólo vamos a hablar de moda sino que vamos a redondear todo lo que lleva la cultura latinoamericana hablaremos de gastronomía moda un poco de turismo va a ser una versión online mucho más inclusiva si bien sabemos que la industria de la moda ha ido cambiando como tú ves el panorama para lo que fue este año para lo que viene bueno la verdad como te mencionaba vivimos momentos muy difíciles esperamos que el próximo año volvamos al formato original de las pasarelas presenciales pero la verdad que en estos momentos tenemos que estar más unidos y ser más creativos para tener en nuestras plataformas digitales un mejor networking trabajar siempre de la mano con los diseñadores y crear nuevas propuestas para que la moda latinoamericana pueda sobresalir en el mundo 100% estamos todos expectantes y como decimos nosotros los periodistas noticias en desarrollo con lo que será la situación global no sólo en la industria de la moda sino que la industria del turismo la gastronomía y tantas otras industrias que bien hoy están siendo golpeadas fuertemente por el tema del COVID y otros temas políticos sociales que nos encontramos el día de hoy pero sin duda esta crisis es una nueva forma de reinventarnos y buscar nuevas oportunidades y soluciones para sacar la creatividad y por supuesto desarrollar nuestras industrias y empresas de mejor manera alejandro quiero que nos invites a todos los usuarios y televidentes de canal 108 y vio vio chile y pasarela latinoamericana hay que nos sintonicen y nos contacten porque pasarela latinoamericana hoy está online para todas nuestras plataformas y todo el mundo y esperamos próximamente espero alejandro y de todo corazón volver a nuestras pasarelas que a todos nos encantan totalmente cami bueno la verdad invitarlos a todos a que sintonicen todas nuestras plataformas digitales a través de youtube con la revista fashion week magazine tenemos también nuestra cuenta en instagram de pasarela latinoamericana ahí vamos a estar subiendo toda la información todo el calendario y obviamente van a poder apreciar lo que es lo fashion field de cada uno de los diseñadores tanto latinoamericanos como los diseñadores españoles que estarán participando en esta segunda edición agradecerles nuevamente a vio vio chile a canal 108 a ticami por ese gran apoyo para la industria de la moda latinoamericana 100% yo feliz de ser parte en segunda oportunidad de lo que es pasarela latinoamericana como dijimos anteriormente el año pasado estuve en casa américa en madrid desfilando para gata ruiz de la prada y este año estamos aquí más cerca que nunca de una forma distinta 100% online gracias a la digitalización de todas las industrias y espero estar 100% el otro año en pasarela latinoamericana pero físicamente allá en españa totalmente madrid la capital de la moda latinoamericana te esperamos y la verdad que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado nuestro hermano país chile aquí te esperamos alejandro vamos a tener que ser una edición de pasarela latinoamericana en chile pero 100% totalmente tenemos una pluma y un papel para que lo firmemos y que todos los televidentes y obviamente los que nos sintonizan puedan ser testigos de que vamos a hacerlo en chile próximamente quiero comentarles que esta selección para escoger la imagen de la modelo oficial de pasarela latinoamericana fue muy difícil pero sabemos que obviamente todas las que concursaron las que fueron seleccionadas fue un proceso arduo que se tardó aproximadamente un mes y nosotros sabemos del trabajo que viene realizando Camila Mainz en Europa en Nueva York en todas las plataformas más importantes de moda y según lo que realmente nuestro equipo de trabajo pudo calificar fue esta enorme experiencia que tiene Camila para poder nosotros presentarla como imagen de pasarela latinoamericana y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que has realizado Camila agradecerte infinitamente por todo lo que viene desarrollando no solo en América Latina sino en el mundo entonces muy orgulloso muy orgulloso de tu participación y bueno y que sos la imagen oficial de pasarela latinoamericana yo la verdad que feliz de ser parte de este equipo, feliz de haberlos conocido el año pasado, de haber participado de su primera edición haber desfilado para Agatha y los otros diseñadores que mostraron sus maravillosos diseños y hoy la verdad que este año nos volvemos a reunir y yo estoy halagada de haber sido elegida como la modelo principal y rostro de pasarela latinoamericana para esta ocasión 100% online y espero poder acompañarlos en la próxima edición física y por supuesto en Fashion Week Honduras y en todas las otras pasarelas internacionales que vamos a realizar así es, hay que respirar moda latinoamericana, un abrazo a todos y que Dios los bendiga, gracias Gracias Alejandro, nos vemos cariños a Honduras y seguimos con nuestra ronda de prensa aquí de Pasarela Latinoamericana con transmisión exclusiva de Vivo Vivo Chile y Canal 108.cl